Hola a todos, muy buenas, soy ElSpli93 y estamos de nuevo en un nuevo vídeo, estamos esta vez en GTA con la serie mods Y a ver si encontramos los mods que os voy a traer hoy, que son los taxis, pero claro, tienen que venir los cabrones A ver si viene un puto taxi, ojo, se viene, se viene, se vino Ahí está, fijaos en el taxi, o sea, es bastante parecido al original Pero con llantas distintas y con la marca Ford, básicamente No tiene más misterio el coche Ahí lo estáis viendo Ahí lo veis Ahí está, hostia, estoy en el paseo de la fama, ojo, cuidado Ahí está Vamos en busca del otro taxi, porque sabéis que hay dos tipos de taxis A ver si aparece, por casualidad El otro taxi que es más chulo, que es más clásico Ojalá me aparezca, tío Porque ese taxi me encanta Aunque no tiene pinta de aparecer, hostia Aunque no tiene pinta de aparecer el cabrón, eh No, de momento están siendo todos igual que este No se va a venir ahora Ahí hay otro taxi, ¿no? No Ojo, ojo, un fast and full Bueno Por todo el medio Izquierda O sea, eso me ve la poli y me multa, pero vamos, que sí me multa Otro taxi igual Ojo, ahí está, ahí está, ahí está Frénate, frénate Mírales, aquí están Fíjate Qué guapo Es que está guapísimo Dios, está guapísimo ¡Oye, eh, eh! No, 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 no Tú no te vas ¡Eh! Quieto ahí Además que mira lo que... Llevan una tía, no me jodas Qué guapo está este coche Pero cada uno lleva una cosa O sea, este, por ejemplo, lleva Cada coche lleva un patrocinador Y es lo que mola Este está guapísimo Fijaos en el coche Qué preciosidad De hecho Espérate, me voy a poner Cada coche lleva un cartel Cómo mola este coche Mira, mira, mira Qué guapo está este mod Qué bonito es este coche Espérate, la carretera no me mola Porque salen más Ojo, se va a venir la miniatura En un momento, eh Cuidado Quitás, hombre Pues aquí lo estáis viendo Estamos dando una vuelta Mientras Y guapísimo el coche Es que fijaos Qué preciosidad Bueno, pues hasta aquí el gameplay Y estos dos nuevos mods Los taxis Y ya está En el siguiente vídeo Pues traigo más mods Los voy poniendo poco a poco Porque los voy probando En plan Cuáles joden el juego Y cuáles no Lo típico de los mods Y claro Cuando veo que uno va Funciona de puta madre Pues lo subo Como es el caso de estos O sea, qué guapo está Bueno, pues Lo dicho Live favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós Tasi Adiós Adiós Tasi